Y la Universidad Católica de Santiago del Estero presentan al Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto de poder encontrarnos una vez más a través de las pantallas de Canal 7. ¿Cómo le va, Padre Ariel? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Cómo pasó la semana? ¿Bien? Gracias a Dios, muy linda. ¿Dispuesto a otro tema? Para comenzar un nuevo tema, con mucho gusto. Bueno, uno cuando proyecta un programa de televisión puede intuir, puede prever la repercusión que el mismo va a tener, pero la real y verdadera dimensión la adquiere cuando el programa sale al aire. Y creo que las expectativas que teníamos con La Otra Cara de la Verdad en el primer tema realmente nos ha superado, porque no esperábamos realmente tanta repercusión. La repercusión que se vio en llamados telefónicos, en comentarios, en cartas que hemos recibido, muchísimas, con muchos planteos, con algunas dudas, con algunos cuestionamientos. Con el Padre Ariel hemos conversado y hemos decidido seguir receptando esas inquietudes a través de cartas para luego contestarlas en un programa a todas juntas, para poder darle una coordinación a este trabajo, porque hay temas diferentes que han sido planteados. Pero si me permite, Padre Ariel, hay un punto, un tema que yo quisiera plantearle de las cartas recibidas, porque hace a este programa y a los que vienen. Un señor de una iglesia evangelista de Santiago del Estero, me dice que si yo hubiese leído la Biblia alguna vez, sabría que Jesús dice, a nadie llaméis Padre. Entonces, como yo lo trato de Padre a usted, me fui a buscar en la Biblia y efectivamente está escrito así de claro en la palabra de Jesús, a nadie llaméis Padre. Ahora, ¿por qué lo llamo Padre yo a usted, si Jesús me lo prohíbe? Muchos creen que Jesús, es verdad, Jesús tiene una frase que dice, a nadie llaméis Padre porque uno solo es el Padre de ustedes que está en los cielos. A nadie llaméis Doctor, a nadie llaméis Maestro porque uno solo es el Maestro de ustedes. Pero Jesús no se refiere a no poder decir la palabra Padre, a no poder decir la palabra Doctor. Cuando yo voy al médico digo, buen día Doctor, y no por eso estoy faltando a las enseñanzas de Jesús. Cuando voy a la escuela digo, buen día Maestro. Pero, además, el mismo Jesús llamaba a los doctores de la ley, ustedes son doctores, les decía. Bueno, pero usted está, discúlpeme Padre, usted está haciendo una interpretación. Y aquí Jesús dice, literalmente, a nadie llaméis Padre. Bueno, pero Jesús, ¿qué quiso decir con esto? A nadie llaméis Padre. No que no diga la palabra Padre, sino que a nadie considere de tal envergadura en mi vida que sea mi Padre. O sea, que nadie le dé tal autoridad en mi vida que sea mi Padre fuera de Dios. O sea, que ninguna otra persona, así sea el Presidente, el Gobernador, mi amigo, mi nombre, quien sea, nadie puede tener tal autoridad, puede tener tal poder de decisión en mi vida que yo le entregué a Él toda mi vida, mis pensamientos. Solamente Dios es mi Padre. Eso quiere decir Jesús. No que no pronuncie la palabra Padre, no que no diga la palabra Padre. Mire, usted es licenciado en Biblia, licenciado en Sagradas Escrituras, y a mí me impulsa la fe del carbonero. Bueno, es decir, que algún día me tendrías que explicar de dónde viene el origen de eso, de la fe del carbonero, ¿no? Algo que te voy a explicar, bueno. Pero yo insisto en algo, Padre. Literalmente Jesús dice, a nadie llaméis Padre. O sea, no se lo puede llamar Padre a nadie. Lo dice Jesús literalmente. Mira, si vamos a insistir con lo que Jesús dice literalmente, yo digo que lo que tenemos que hacer es interpretar qué quiso decir. Pero si vos te quieres quedar con lo que Jesús dijo, Jesús no hablaba castellano, Jesús hablaba arameo. Y por lo tanto, cuando dijo, a nadie llaméis Padre, dijo, a nadie llaméis Ab. Porque en arameo, Ab es Padre. Por lo tanto, la prohibición de Jesús, si vos insistes tanto y te quieres quedar con la palabra, Jesús prohibió que vos me llames a mí Ab. Y como vos no me dices a mí Ab, sino Padre, y Jesús no prohibió hablar en castellano, perfectamente puede decirme Padre, así que no hay ningún problema, decirme Padre tranquilamente, nomás. Me mató. No, si vamos a insistir con ese absurdo de quedarnos con la palabrita, Jesús jamás usó la palabra castellana Padre, así que tranquilamente decime Padre, no hay ningún inconveniente. Bueno, ahí sí me dejó sin respuesta, ahí me mató realmente. ¿Dispuesto a entrar al próximo tema? ¿Cuál es el próximo tema? Uy, un tema que me parece que está en la inquietud, en la mente, y hasta a veces en la preocupación de muchísima gente. Yo no creo que haya ser humano, hombre o mujer, que alguna vez en su vida no se haya preguntado o se haya preocupado por la muerte. Y la Iglesia Católica, Padre, nos enseña y nos obliga a creer en la resurrección de los muertos. Exactamente. Lo decimos en nuestro credo, es un dogma de fe. Pero, particularmente yo, tengo una inquietud. ¿Cómo es la resurrección de los muertos? A mí se me enseñó que cuando la muerte significa la separación del cuerpo del alma. El cuerpo queda acá, el alma se va, no tengo en claro a dónde, pero se va, y espera ser juzgada. Ahora, mientras espera ser juzgada, ¿dónde está? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Y qué hace el alma? ¿Y qué hace el alma? Eso quiero saber. Eso me preocupa. Bueno, como vos bien has dicho, la Iglesia nos enseña a creer en la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Que después que uno muere, sigue viviendo. Que la muerte no es el final de las personas. Después que uno ha muerto, la vida continúa en el más allá. ¿El alma sigue viviendo? No. Estamos hablando de la resurrección, el hecho de la resurrección. La Iglesia nos enseña el hecho de la resurrección, pero ¿cómo vamos a resucitar? Eso es lo que vos me preguntas. Sí, sí, ¿cómo? Es el cómo. Y el cómo no es un dogma de fe. El hecho sí. Nosotros tenemos sí o sí que creer en el hecho de la resurrección. Pero la explicación, cómo va a ser esa resurrección, eso ya no es dogma de fe. Y eso hay que buscarlo, proponerlo, indagarlo y tratar de encontrar la mejor solución, que son meras propuestas. Y en su línea de pensamiento, ¿cómo vamos a resucitar? Bueno, vos has expresado muy bien una postura que la Iglesia durante mucho tiempo enseñó. Porque frente al hecho de la resurrección, nosotros después de morir, resucitamos. Los primeros cristianos se preguntaban, pero ¿cómo vamos a resucitar? Sí. ¿Qué pasa en el minuto después de la muerte? Y entonces, la Iglesia encontró una muy buena respuesta. Cuando uno muere, queda el cuerpo y el alma es inmortal. No toda la persona es inmortal, muere el cuerpo. Pero el alma, al ser inmortal, se va al cielo y es la que está ya a la espera de que el cuerpo resucite y vaya para allá. Así se me enseñó. Ahora, lo que quiero saber es dónde está el alma esperando, en qué lugar. Pero vamos a primero preguntarnos si esto es así o no. Bueno. Si es verdad o no. Bueno, supongo que sí, así me enseñó la Iglesia. Bueno, pero la Iglesia va descubriendo nuevas respuestas a los problemas de teología. Y esta fue una primera respuesta que dio y que hizo mucho bien. ¿De dónde sacó la Iglesia esta respuesta? La sacó de un filósofo llamado Platón. Platón enseñaba que nosotros tenemos el cuerpo y el alma. Y entonces, cuando uno muere, el cuerpo queda y el alma se va. ¿Por qué? Porque decía Platón que el alma es imagen de Dios. El cuerpo es una cárcel, una cárcel que te asfixia, que te ahoga, que te hace mal. Por eso el gran ideal de Platón es que el cuerpo se muera de una vez para que el alma se libere. El cuerpo era una cárcel, una cárcel del alma. Y decía que todas las desgracias del mundo vienen por el cuerpo que tenemos. Si no tuviéramos cuerpo, seríamos los hombres más felices del mundo. Por el cuerpo me enfermo, me duele la muela, me duele el estómago, padezco, tengo todas las desgracias por el cuerpo. Entonces, el gran ideal del hombre es que el cuerpo se muera para que el alma se vaya allá. Y eso entró en la Iglesia. Y la Iglesia lo enseñó así. Pero, perdón. ¿Qué? ¿No es así? Vamos a seguir preguntándonos esto, porque decía que al entrar esta idea platónica de que el hombre tiene cuerpo y alma, hizo mucho bien porque nos enseñó a qué? A revalorizar el alma. Nos dio una gran ayuda en una época en que el Imperio Romano fomentaba los placeres corporales, el hedonismo, fomentaba para no te rías, no te rías. No es que me diga, padre. Simplemente, yo quisiera hacer una pequeña interrupción, si puedo. Porque usted dice, a través de Platón entró en la Iglesia la idea de que el hombre tiene cuerpo y alma. Sí. ¿Pero qué? ¿No tiene cuerpo y alma? ¿No son dos elementos que componen al ser humano? Bueno, hoy podemos decir que en realidad no existe el alma. Pare, pare, pare. ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir? O sea, una nueva corriente de teología hoy está enseñando que no existe el alma como elemento separado del cuerpo, como un segundo componente de la persona. Y por eso decía que esta idea del cuerpo y el alma hizo mucho bien, pero también hizo mucho mal, porque llevó un desprecio del cuerpo y llevó a pensar que el cuerpo es algo negativo, algo malo, y el alma es lo único bueno. Pero, digamos así, esta nueva postura nos enseña hoy que no existe el alma como algo distinto del cuerpo, y por lo tanto cuando yo muero jamás se puede separar el alma del cuerpo. No hay separación de cuerpo y alma. Pero lo podemos razonar de la siguiente manera. ¿A vos te parece bien que cuando yo muera mi cuerpo se quede aquí y mi alma se vaya al cielo? Eso me ha enseñado la Iglesia, Padre. Claro, pero hoy la Iglesia se pone a pensar un poco mejor y dice, ¿cómo? Yo toda la vida hice cosas buenas con mi cuerpo. Amé con mi cuerpo, serví con mi cuerpo, ayudé con mi cuerpo, hice obra de caridad con mi cuerpo, ¿me muero y la premian al alma? ¿Cómo es eso? Aparte, si vos te pones a pensar, mi alma, ¿sería yo? ¿Sería mi persona? Si yo nunca existí como alma, si yo siempre existí como una persona completa, cuando yo me muera, ¿va a quedar mi cuerpo, oí mi alma, esa alma que está allá, ¿va a ser realmente yo, Ariel? Por supuesto que no. Además, hay otro argumento que la Iglesia está pensando. Argumento, le pude preguntar yo, ¿no? Cuando uno muere, pasa lo que se llama la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Muchísimo tiempo. No. ¿Cómo no? Eternidad es la ausencia de tiempo. Nosotros en el lenguaje cotidiano, ordinario, creemos que eternidad es mucho tiempo. Cuando decimos, por ejemplo, te he esperado una eternidad. Sí. No, no. Eternidad es la ausencia total de tiempo. No hay más tiempo, no hay horas, no hay minutos, no hay segundos, no hay sucesión cronológica. Entonces, si yo muero y voy a la eternidad, voy donde hay ausencia de tiempo, no hay tiempo, ¿en qué tiempo se me va a unir el cuerpo al alma? No hay tiempo ni hay posibilidad. Por lo tanto, cuando uno muere, jamás se separa el alma del cuerpo. En el momento de morir, es toda la persona que muere. No muere el cuerpo y el alma es inmortal. Cuando vos vas a misa, no dices en el credo, creo en la inmortalidad del alma. O dices, creo en la resurrección de los muertos. O sea, todo muere y todo resucita. Muere el cuerpo y muere el alma. Y la persona completa muerta es la que muere y resucita. O sea, la muerte no es la separación del cuerpo del alma. No se separa el cuerpo del alma. Entonces, la Iglesia durante todos estos años me mintió, me engañó, me enseñó una falsa teoría. No te mintió ni te enseñó mal. Te enseñó lo que hasta este momento sabíamos o pensamos que era una simple explicación. Hoy la Iglesia ha encontrado una explicación mejor. Por eso, esa explicación hizo bien y fue buena y sirvió. Ahora la Iglesia ha encontrado una nueva explicación. Un gran sector de teólogos y de estudiosos ha encontrado una nueva explicación, que es cuando uno muere, toda la persona muere. No el cuerpo y se va el alma. Toda la persona muere y toda la persona resucita. ¿El alma también muere? El alma también muere. No, la persona muere. No existe el alma. No existe el alma como algo separado de la persona. Toda la persona muere y toda la persona resucita. Cien mil preguntas tengo. Una pausa. Ya volvemos. Bueno. Padre, en el bloque anterior usted me deja impactado con una afirmación. Esa de que el alma no existe. Cuando a mí se me ha enseñado toda la vida lo contrario. Y sin embargo, Jesús, en el Evangelio, separa el alma del cuerpo. Hay pasajes claros. Por ejemplo, cuando Jesús dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, más bien teman a aquellos que pueden matar el alma. Está separando. Cuando Nicodemo, el pasaje de Nicodemo, cuando va a hablar con Jesús, y Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, Nicodemo, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. También marca una diferencia. Justamente por esto la Iglesia ahora ha cambiado y ha mejorado la respuesta. Porque esta creencia de que el hombre tiene cuerpo y alma es una creencia griega, de la filosofía griega. En cambio, en la Biblia jamás se habla de alma y cuerpo. Los semitas nunca dividían al hombre en dos componentes. Para el semita, para la mentalidad bíblica, el hombre es uno solo, está unido. Y cuando Jesús habla de alma y cuerpo, no se refiere al cuerpo y al alma que nosotros entendemos. Para el semita, hablar de cuerpo es hablar de toda la persona, toda la persona desde el punto de vista mortal. Físico, vamos a decir, meramente biológico. Hablar de alma es hablar de toda la persona desde el punto de vista de la eternidad. Por eso cuando Jesús dice, no le tengan miedo al que mate el cuerpo, quiere decir, al que mata a toda la persona, pero solamente biológicamente. En cambio, no pueden matar el alma, se refiere a toda la persona en la vida eterna. O sea, no tienen poder para la condenación eterna. Eso quiere decir Jesús. Cuando le dice a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu, no se refiere al alma y al cuerpo, sino lo que nace de la carne, o sea, el que nace biológicamente, tiene una vida biológica y nada más. Pero todos tenemos un segundo nacimiento, es el nacimiento a la vida eterna, y ese hay que buscarlo. Pero no se refiere al alma y al cuerpo como dos cosas separadas. Para el judío, para Jesús, para el semita, no existe el alma y el cuerpo. Existe la persona unida, la persona global y completa. Bueno, usted dice que cuando la persona muere, muere la persona. Exactamente. Cuando la persona muere, alma, cuerpo, todo lo que es la persona. La persona indisoluble. Y resucita toda la persona. Toda la persona. Resucita alma, cuerpo, todo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Apenas muere. Apenas muere la persona completa con su cuerpo y con su alma, resucita y se va a la otra vida. Ah, ¿y lo que hay en el cementerio qué es? El cuerpo. ¿Y? ¿No me acaba de decir usted que el cuerpo resucita y se va a la otra vida? Perfecto. Aquí viene lo que tenemos que contestar ahora. ¿Con qué cuerpo resucitamos nosotros? ¿Cómo con qué cuerpo? Con mi cuerpo, padre. Estoy hablando de mi cuerpo material. Perfecto. Con este cuerpo resucitamos, ¿verdad? Sí. Y esa es la respuesta que siempre damos nuestro cuerpo material y biológico. Pero voy a usted preguntar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un caso de ciencia ficción. Suponte que yo me haga misionero, me voy al África a evangelizar, caigo justo en medio de una tribu de antropófagos, deciden comerme, el jefe de la tribu me prepara, me come, esa noche muere indigestado conmigo. Yo, mi cuerpo ha pasado a ser parte de las células de él, de su cuerpo. Cuando ese jefe de la tribu que me ha comido muere y se va a la otra vida, ¿para quién va ese cuerpo? ¿Para mí o para él? Allá en la otra vida, ¿quién va a tener el cuerpo? ¿Yo o él? ¿O vamos a estar peleando por el mismo cuerpo? Además, ponete otro ejemplo. Muchas veces en el campo a la gente se le entierra bajo tierra sin cajón. Esos cuerpos se descomponen y muchas veces esos cuerpos enterrados solamente en la tierra sirven como abono para las plantas. Los componentes del cuerpo pasan a las plantas. Y si esas plantas después pasa una vaca y la come a la plantita, los componentes de las plantas van a la vaca. Después yo voy y como un bife de esa vaca y yo paso a tener los componentes físicos de ese muerto que estaba bajo tierra. Cuando yo me muera, ¿para quién van los elementos del cuerpo? ¿Para mí o para el que estaba ahí? Y Dios sabrá ya cómo separar las cosas. Pero es que no se puede separar porque yo asimilé ese cuerpo. Además... ¿Y los trasplantes? Ese es otro tema. Y los trasplantes, cuando Dios dona un órgano mío, un riñón, un corazón y esa persona muere, ¿para quién va allá? Dios va a estar separando. ¿Ves lo problemático que es plantearse la resurrección de este cuerpo? Además... Sí, sí, es difícil plantear. Pero vuelvo a repetir, Padre. Usted me dice, el cuerpo con el alma junto, el día de la muerte resucita y se va al más allá. Sí. Yo voy al cementerio, ahí está el cuerpo que dejé. Voy dentro de 30 años, ahí está el cuerpo que dejé. Algo hay ahí. Sí. Es una realidad objetiva que no se puede negar. ¿Vos sabías que nosotros cada minuto perdemos millones de células que estamos renovando permanentemente? ¿Vos sabías que cada dos semanas nosotros cambiamos la mitad del hidrógeno, del sodio, del fósforo de nuestro cuerpo? Cada dos meses nosotros cambiamos todo el carbono de nuestro cuerpo. Cada año nosotros renovamos el 98% de los componentes del cuerpo. Cada cinco años yo no tengo nada de mi cuerpo anterior. Te pongo un ejemplo. Suponte que yo me muera a los diez años. Si los científicos dicen que cada cinco años yo ya no tengo nada de mi cuerpo anterior. Si yo muero a los diez años, ¿cuántos cuerpos tuve en mi vida? Siguiendo su razonamiento, dos. Perfecto. Si me muero a los veinte años... ¿Dónde se multiplica? Cuatro. Cuatro. Si me muero a los cincuenta años... Multiplique usted. Diez cuerpos, ¿verdad? Supongamos que yo, en lo largo de mi vida, he tenido cada cinco años un cuerpo distinto, como dicen los científicos, mi cuerpo número uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el cuerpo número diez. Y me muero a los cincuenta años. ¿Con cuál de los diez cuerpos resucito? Con el último. Con el último. Con el que tenía a la hora de mi muerte. ¿Y por qué con el último? ¿Y si yo fui más bueno con el penúltimo? ¿Si yo fui más santo con el penúltimo y con el último me volví más pecador? ¿O si yo fui más bueno con el anterior? ¿O si con el último yo perdí un brazo o una pierna y con el penúltimo estaba más completo? ¿Allá resucitaré con una pierna menos o un brazo menos? Y dígame usted, usted es experto en Biblia. Perfecto. Ahí está el problema. El problema es que nosotros planteamos la resurrección con este cuerpo. Y aquí viene la gran respuesta que hoy enseña la Iglesia. Cuando yo muera a los cincuenta años, con ninguno de los diez cuerpos que tuve voy a resucitar. Voy a resucitar con mi cuerpo número once, que es mi cuerpo glorioso, definitivo, final, que Dios me da a mí. Pero es mi cuerpo. Y así como yo, a lo largo de mi vida, tuve diez cuerpos y nunca sentí que cambiaba nada en mí, que era algo diferente ni forzado, cuando yo resucite con mi cuerpo final, no sentiré que es un añadido, un agregado, sino que es mi cuerpo. Por lo tanto, cuando yo muero, no resucito con el cuerpo que quedó en el cementerio. Ese cuerpo es uno más de los muchos que tuve a lo largo de mi vida. Pero no voy a resucitar con eso, voy a resucitar con mi cuerpo final, el último que Dios me va a dar. Por lo tanto, cuando yo muero, no resucita el alma. Resucita la persona completa con su cuerpo final glorioso, resucitado, que Dios les regala cuando uno pasa a la otra vida. ¿Así resucitó Jesucristo? ¿Con un cuerpo también glorioso? Claro. Vos ves que en la resurrección de Jesús no se separa el alma del cuerpo de Jesús. La persona completa de Jesús muere, la persona completa de Jesús resucita. Y por lo tanto, no hay separación de alma y cuerpo. Cuando una persona muere, es la persona completa la que muere, la persona completa la que resucita en el mismo instante de su muerte. Pero, ¿y entonces para qué voy al cementerio? ¿Por qué le rindo culto a los muertos? ¿Por qué la Iglesia me enseñó a rendir culto a mis muertos? Porque nosotros no le rendimos culto a los muertos, sino a los vivos. O sea, a los que nosotros creemos que están vivos. En realidad, cuando una persona muere, en el mismo instante que muere, resucita. Apenas muere, en ese mismo momento resucita. Y por lo tanto, nosotros no creemos que esté muerto. Creemos que está realmente vivo, está resucitado. Nosotros los cristianos no creemos en los muertos. Jesús ponía el caso de... Cuando una vez le preguntaron de un caso de un hombre que se casaban siete maridos con una mujer, ahí dice, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Por lo tanto, nadie está muerto. Todos están vivos. Están vivos unos aquí, otros allá, pero no hay nadie muerto. Nadie está en el cementerio. En el cementerio está un cuerpo, uno de los restos de los muchos cuerpos que tuve a lo largo de mi vida. Por eso ahora la Iglesia permite la cremación. Antes no permitía porque pensaba que de alguna manera este cuerpo iba a resucitar. Hoy sabemos que este no es el cuerpo que resucita. Yo puedo donar mis órganos, se puede descomponer, se puede echar a perder. Es un cuerpo transfigurado, resucitado, final, que Dios me regaló cuando Dios resucitó. Padre, pero si mi ser querido que ha muerto, de pronto resucitó en cuerpo y el alma, ya está junto a Dios o ya ha sido juzgado porque para él ya fue la resurrección. Sí. ¿Para qué rezo? ¿Para qué le pido por él? Si él ya no va a cambiar su situación. Claro, pero nosotros le rezamos justamente para que en el momento en que haya sido su juicio, porque toda persona que muere atraviesa por un pequeño juicio que llamamos el juicio final, para que en el momento en que muere y resucita y atraviesa el juicio, Dios haya sido benigno con él y le ofrecemos nuestras oraciones. Pero no porque creemos que está enterrado en el cementerio o que va a esperar. Nosotros no podemos pensar que una persona que está en el cementerio está esperando la resurrección. Nosotros creemos ya en la resurrección. Por eso cuando vamos a misa le pedimos que todos los muertos estén contemplando el rostro de Dios que ya están resucitados con él, porque creemos que ya están resucitados. No hay nadie enterrado en el cementerio y no hay nadie ahí. Todos nosotros, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Nadie está muerto para el cristiano. Y cuando pensamos o creemos que Jesús vendrá un día a juzgar a vivos y a muertos, ¿quiénes son los vivos y quiénes son los muertos? Claro, nosotros esa afirmación la hacemos desde aquí adentro, desde el tiempo, pero desde la eternidad, desde la eternidad, todos los que han muerto ya han sido juzgados y ya están en la resurrección final. Por eso creemos en los santos. ¿Qué son los santos? ¿Y qué son los santos? Los santos son personas que ya han atravesado el juicio y que ya se encuentran en la presencia de Dios y por lo tanto ya están gozando de la salvación. Padre, pero usted hace un rato tocó el tema de la mujer que tenía siete maridos y le van a preguntar a Jesús, ¿verdad? Cuando resucite, mujer, ¿de quién será? Y él contesta algo, de ninguno, porque allá seremos como ángeles. Y los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo. Sí, a Jesús un día le plantean el caso, le dicen, vos que crees en la resurrección, le dicen los saduceos para burlarse de Jesús. Te ponemos un caso, una mujer se casa con un hombre, en viuda la mujer se casa con otro hombre, en viuda de nuevo se casa con otro hombre, así con siete maridos. Cuando mueran y resuciten todos, ¿de cuál de los siete va a ser marido allá? ¿Con cuál de los siete se va a casar y va a tener hijo? Porque el caso era que no había tenido ningún hijo. Entonces Jesús le contesta, de ninguno, porque allá la otra vida no es como esta. Allá no hace falta casarse y tener hijos porque seremos como ángeles de Dios. Pero cuando Jesús dice que seremos como ángeles, no se refiere al cuerpo, se refiere a la parte de la sexualidad. O sea, allá no va a hacer falta tener hijos porque van a ser como ángeles. No dice que van a ser ángeles, van a ser como ángeles. ¿Qué quiere decir como ángeles? Que no va a hacer falta formar un matrimonio y tener hijos, pero no se refiere al cuerpo, no se refiere a que van a ser seres espirituales los que resuciten. Se refiere simplemente que no va a hacer falta volver a tener hijos. Créame que este programa me resultó muy corto, y no estoy muy seguro que el tema termine aquí. Pero el tiempo se nos acaba. Su reflexión final. Yo quisiera decir a la gente que nosotros los cristianos creemos en un Dios que da la vida, y por lo tanto en un Dios, como decía Jesús, de vivos y no de muertos. Nosotros los cristianos no creemos que nadie esté muerto ni esté nadie en el cementerio. Nosotros creemos que todos están vivos. O sea, no existen los muertos, existen los vivos de este mundo y los vivos del otro mundo. Los que están viviendo aquí y los que están viviendo allá. Pero muertos no hay nadie. Por eso a veces yo suelo aconsejar a la gente, cuando tenga algún ser querido que ha perdido o algún difunto, no vayan a los cementerios. Porque cuando uno va a un cementerio se desenfoca, cree, piensa que ahí hay algo, que ahí está alguien. Y en realidad ahí no hay nadie. Nuestros difuntos están todos resucitados, están todos vivos. Nuestro Dios no soporta la muerte ni quiere la muerte de nadie. Dios quiere la vida y nos regala la vida. Y como Dios no soporta la muerte, apenas muere una persona, en ese mismo instante Dios los resucita. Todos nuestros seres queridos difuntos están todos vivos, están todos resucitados. Dice el libro del Apocalipsis que todos los difuntos se encuentran al lado de Jesús. Por lo tanto, cuando ustedes quieran estar al lado de un difunto, de un ser querido que han perdido, no lo busquen en el cementerio. Vayan a una iglesia donde vean la lucecita del Santísimo, es la lucecita del Sagrario, ahí está Jesús, ahí están todos nuestros seres queridos difuntos, pero todos resucitados. Muertos no hay nadie. No existe la muerte ni existen los muertos. Existen todos vivos, unos en este mundo, otros en el otro mundo. El miércoles que viene nos encontramos a través de Canal 7. Gracias, hasta el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!